La naviera dispone de 13 barcos y 200 conexiones semanales en las ocho rutas implicadas en la operación Mar Baja, Ceuta, Melilla, Tangermed y Nador, con una amplia oferta de horarios y frecuencias. En Marruecos, Balearia ha potenciado su actividad con ocho barcos, tres más que en el año 2022, con los que así incrementa un 25% su oferta de plaza respecto al año anterior. Asimismo ha programado hasta 13 conexiones diarias con Ceuta en los días de mayor demanda y 10 entre Algeciras y Tangermed. Una de las principales novedades de Balearia es que ha ampliado también su servicio de atención telefónica incorporando a operadores de habla árabe. La naviera mejora así la calidad de la atención de los clientes marroquíes al poder resolver las consultas telefónicas en su lengua nativa. Igualmente, la compañía ha reforzado su red comercial ubicando 45 puntos de venta exclusivos a lo largo de las carreteras en Marruecos y España, cinco más que en el año 2022, donde además de comprar sus billetes, los pasajeros pueden beneficiarse de las ventajas de ser miembro de Balearia Club. Balearia ha reforzado con más de 300 personas sus equipos tanto de operativa portuaria y taquillas como tripulaciones para dar un servicio más eficiente en las distintas delegaciones.